María Rubio fue una actriz mexicana con una exitosa carrera en teatro, cine y televisión. Nació en 1934 en la Ciudad de México y comenzó su carrera artística en los años 60. Participó en numerosas producciones de Televisa, incluyendo telenovelas como El Milagro de Vivir, Laberintos de Pasión y Cuna de Lobos, donde interpretó a la inolvidable villana Catalina Creel. Además de su trabajo en la actuación, María Rubio también se desempeñó como maestra de actuación y participó activamente en la lucha por los derechos de las mujeres en México. En su vida personal, estuvo casada con el también actor Luis Reyes de la Maza, con quien tuvo dos hijos, Claudio y Adriana. María Rubio falleció en 2018 a los 83 años de edad, dejando un legado en la cultura popular de México y siendo recordada como una de las grandes actrices de su generación.